Este diputado, para eso tenemos que ser atentos. Si me permiten una pregunta, pregunto al diputado Orador si acepta la moción de la diputada. No la acepto, me parece que este no es un tema para debatir en la máxima tribuna del Estado. Adelante. Ya se da su oportunidad al diputado. Entonces señalar, decía el diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal, hay incongruencia porque en un viaje personal de vacaciones se le niega a él, por parte de Identify, la información acerca del contenido de su viaje. Y claro que sí, es como si nosotros quisiéramos saber por transparencia qué hace los fines de semana cualquiera o uno de los diputados que estamos aquí presentes. No se puede. Es dato personal. Es algo que estamos incluso defendiendo y que el propio diputado Gutiérrez ha estado disfrutando mucho en la bolián. En cuanto a diputado, presidente, que el diputado Anto Gutiérrez de la Casa, le desea hacer un saludo. ¿Con qué propósito, diputado, esto? Para que se le pregunta al orador si me acepta una interpelación. Diputado Orador acepta... No, por favor. Por favor. Se concede mucho la palabra para la propuesta del diputado Eiffel. Solicito un corte recordarles que está haciendo lo que tiene en vivo esta sesión. Para el diputado Orador, diputado presidente, si al viaje a la que le hace referencia fue el de más de 15 días que hizo el alcalde Fernando Larrazaba en el Mundial de Fútbol en Sudáfrica. Sí, efectivamente. Como todos sabemos, el señor alcalde de la ciudad de Monterrey no falla en un Mundial y aún estando entrepuesto que esté, frecuente este tipo de eventos mundialistas y es precisamente el evento mundial de Sudáfrica. Y es como si en ese momento, en vez de traer al señor Carepapa, al Mickey y a esos, hubiéramos traído danza. Sí, honestamente, que llevan a cabo este tipo de expresiones tan moriles, tan infantiles y trayendo juguetes al máximo recinto y tribunal del Estado por su necesidad narcisista de salir en los medios. Sin embargo, yo quisiera hacer una reflexión final con ustedes y quiero leer un pasaje del libro de la obra de Francesco Huichardi. El punto de acuerdo y desea hacerlo en contra del mismo. De forma que el diputado de Profección ha sido desea hacerlo en contra de la palabra. Se consigue el uso de la palabra del diputado de Héctor García García para hablar en contra del voto. Gracias, doctor. Adelante. Hablando de la palabra congruencia, creo que hoy no se da. Ya mencionaba nuestro compañero candidato, diputado, en que en unas posturas políticas se piensa de una manera y en otras de otra. Hablando de responsabilidad, la verdad también está mucho, como decía la doctora, que sucedió. A las 11 horas, para que se realice la sesión solemne, en la cual se presente por escrito el informe sobre la situación y perspectivas generales que guardan el Estado y la Administración Pública. Una vez que ese honorable Congreso acuerde la fecha y hora, atentamente solicito a ustedes, se comunico posturamente para determinar en forma conjunta las acciones de combinación a ese efecto. Sin otro particular, aprovecho la aparición para reiterarles una consideración más distinguida. Atentamente, el ciudadano gobernador institucional del Estado de Nuevo León, Rodrigo Medina Cruz, secretario general del gobierno, Javier Sabino Cantú. Es cual, yo voy a dar. Gracias, diputado secretario. Pregunto si existe algún diputado que quiera hacer uso de la palabra sobre este asunto. ...de la inmobiliaria Jaber. Una vez conseguido su cometido, privaron de la libertad a todos. Ya por último, señor diputado Fusair, podríamos apreciar a los curules monitos como cara de papa, voz de allí... Bueno, mira, fue una expresión que usó el Grupo Legislativo de Acción Nacional para transmitir de una manera muy gráfica lo que creo que es una molestia, lo que es una indignación que hay por parte de la ciudadanía. Que en este sentido, al ver cómo Nuevo León está hundido en los problemas que ya señalé con antelación, nuestro gobernador decide tomar un día hábil de trabajo para ausentarse del Estado en una situación y vacacionar con su familia. Obviamente sabemos que todo el mundo tenemos derecho a vacacionar, definitivamente, inclusive los funcionarios públicos. Pero creo que la situación apremiante que se vive en Nuevo León, la situación tan difícil, donde más de 5 millones y medio de noroneses vivimos en la incertidumbre, en la precariedad, sobre todo en los temas de seguridad, demandarían un compromiso extraordinario, un esfuerzo extra de quienes detentan un puesto, sobre todo un puesto ejecutivo en el Estado de Nuevo León. Y en este sentido, Espección Nacional es portavoz de esta indignación ciudadana a través de esta expresión muy gráfica el día de hoy del Pleno del Congreso.